Bueno, cordial saludo para todos los seguidores de Prensa LibreCasanare.com. En este momento nos encontramos en la mazana 116 con 41 del barrio La Ciudad de La La Bendición, más en límites con la invasión La Fortaleza en el municipio de Yopal, donde a esta hora las autoridades realizan un proceso judicial del hallazgo de un cuerpo al interior de una vivienda. No se ha podido conocer preliminar. Esta persona estaría identificada como Emel Franco, de 52 años. El señor se desempeñaba como maestro de construcción y pues según información preliminar de los vecinos, esta persona hacía tres días que no se conocía absolutamente nada de él y pues notaron la no presencia de esa persona y precisamente pues procedieron a tratar de dar aviso a las autoridades donde fue hallado precisamente el cuerpo de este señor, Emel Franco, de 52 años, quien pues era, lo conocía como Soto en el sector. Es un maestro de construcción, vivía en este sector de esta vivienda con otra persona que es de nacionalidad venezolana y que pues no se encuentra o no ha podido establecer la ubicación de él. Según información preliminar de las personas aledañas acá al sector, desapareció pues la motocicleta de la persona que pues fue hallada sin vida en este lugar y al señor manifiestan los habitantes que acostumbraba a recibir el pago los viernes y precisamente desde ese día fue donde pues no se volvió a conocer nada de él ni al verlo en el sector. La comunidad dio aviso a las autoridades más o menos sobre las 7 de la mañana, 3, 7 y 8 de la mañana precisamente pues para que se realizara el procedimiento judicial que están realizando en este momento y donde pues se espera para establecer cuál fue la situación que dio origen al deceso de esta persona. Al parecer sería pues una muerte violenta pero pues está a la espera de las autoridades que determinen precisamente qué fue lo que originó la muerte de este hombre al interior de este vivienda. En el lugar se encuentra la Policía Nacional, la SIJIN pues precisamente realizando la verificación pues de los elementos que puedan esclarecer qué fue lo que sucedió con este ciudadano de 52 años quien pues fallado al interior de esta vivienda y pues para poder establecer ya qué pudo haber originado la muerte de este señor nos encontramos en la manzana 116 con 41 en la ciudad de la bendición al fondo queda el asentamiento de la fortaleza uno de los puntos más críticos de la ciudad de Yopal pues en cuanto al tema de hechos delictivos que se han registrado al fondo en la parte baja de la ciudad de la bendición en la parte baja de la ciudad de Yopal La vivienda al parecer se compone de un lote con una habitación y los elementos como el espacio, una habitación y servicios. Es lo que podemos conocer desde este sector donde nos encontramos en este momento y donde ya al interior se encuentran unidades de la Sijín realizando el procedimiento judicial al cadáver de esta persona. Que inicialmente sería identificado como Emil Franco de 52 años y quien tenía como profesión maestro de construcción. Gracias. No se conoce nada de su pradero, no han podido contactarlo para poder tratar de establecer qué pudo haber sucedido al interior de esta vivienda o de este predio ubicado en la ciudad de La Bendición, en la mazana 116, lote 41, el límite es entre La Bendición y la invasión, La Fortaleza, La Petar, una de las zonas que ha sido bastante conflictivas en el municipio de Llopá. Vamos a retirarnos un poco del lugar, ya empieza a sentirse un fuerte olor precisamente del procedimiento que están realizando. Ya vemos acá también el carro de criminalística precisamente para poder realizar el traslado de este cuerpo a medicina legal. Gracias. 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 ¡Gracias. Bueno, las autoridades realizan un procedimiento judicial al cadáver de una persona que fue hallado al interior de una vivienda que está ubicada en la calle 116 con 41 en la ciudad de La Bendición el límite es con la invasión La Fortaleza en el municipio de Yopal esta persona se desempeñaba como maestro de construcción según se ha conocido por los habitantes acá del sector y quien hace algunos días le habría dado hospedaje a un joven de nacionalidad venezolana de aproximadamente 25 años quien lo conocían con el alias de Soto o lo conocían normalmente en ese sector como alias del Soto y quien pues a esa hora las autoridades no han podido contactarlo para conocer más de cerca que se pudo haber registrado al interior de la vivienda donde pues a él le habían dado hospedaje hace algunos días según habitantes del sector y la persona que fue encontrada o fallada al interior de esa vivienda sin vida ha sido preliminarmente identificada como Emil Franco de 52 años quien se desempeñaba como maestro de construcción y quien pues a esta hora ya las autoridades proceden a realizar el levantamiento de esta persona quien al parecer según información de los habitantes no lo veían hace tres días en este sector y pues notaron que no era visible su presencia y que pues esto originó que los vecinos pues generaran una alerta donde las autoridades vinieron a saludar y fallaron el cuerpo sin vida de esta persona la vivienda es se compone de solo una habitación un baño y pues es en un predio en un lote es prácticamente un lote con una habitación y un baño en donde pues vivía este maestro de construcción quien fue hallado sin vida al interior de esa vivienda como podemos observar ya están las unidades de la sigina al interior del predio realizando ya el embalaje del cuerpo y ya se dispone la móvil de criminalística precisamente para poder realizar el traslado de esta persona de esta persona Ahí vemos ya las autoridades realizando ya el procedimiento para poder acercar la móvil y terminar con el proceso judicial y poder llevar este cuerpo hasta medicina legal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vemos el caserío de la bendición y al fondo ya inicia límites de la invasión, la fortaleza. Este es el procedimiento que realizaron las autoridades acá en la Manzana 116, calle Lote 41 del municipio de Llopal. El día de hoy más tarde estaremos ampliando la información de qué forma se registra la muerte de esta persona, un hombre de 52 años aproximadamente.